...que sean los jueces los que ya terminen, a ver cuál de las dos fue la que tomó la mejor posición en el remate. Así es. Eso es con el chip. Así es. Muy bien, última serie, final, 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 no va más. 10.000 metros, puntos más eliminación, categoría juvenil, varones, 30 competidores en prueba y el relato es de Don Lucho Escobar a través de FEDE, Patín TV. Lucho, te escucho. 50 vueltas, señoras y señores, los que tienen que darle aquí a este óvalo. Esta es la última prueba, la de cerrar aquí en el patinódromo municipal de la ciudad de Neiva. Vida y paz, apoyo de la alcaldía de la ciudad de Neiva. En este evento internacional, Grand Prix de velocidad de patinaje en esta hermosa ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Estamos en la desierre ya esta tarde con 30 patinadores en este momento en la final. 30 patinadores en este momento en la final son los que están cerrando el telón de esta jornada en el día de hoy. Ahí estamos observando cuando van saliendo ya sobre la curva del costado norte. Empezarán a pasar por línea de meta 50 vueltas los que tienen que recorrer. Quedan 46 al paso por línea de meta. Así que aquí tenemos puntos y eliminación. Esta carrera atenta adelante y atenta atrás. A ver quién se va a ir desgranando. A quién le va a pitar el camión. Y a quién va a ir dejando en el camino. 45 vueltas al paso por línea de meta. Controlando la carrera este dorsal número 55 que es el que está al frente de Nicolás Santiago Parra de Talentos en línea de Bogotá. Es el de la licra verde, casco amarillo, fosforescente, parece una linterna. Lo tienen ahí a su frente en las pantallas en esta información de Fepatín TV que origina CG Producciones. Movimiento, aguantan un poquito manos que van a las rodillas. C. María Yepes. Aquí lo tenemos también el anfitrión. No se ha hecho sentir el anfitrión todavía C. María Yepes. Bueno, aquí lo tenemos. Don Juliano Sorno también el presidente de la liga de patinaje de Antioquia. También lo tenemos por aquí. Antioquia se prepara. Acompañando a sus patinadores y preparándolos para el campeonato nacional, como debe ser, ¿no? Y preparando el recibimiento que va a ser en el mes de junio, julio, a toda la familia del patinaje colombiano y del patinaje panamericano en la ciudad de Medellín, en Bello, en Guarne, en Río Negro. Todo el mes de julio estaremos allí en el departamento de Antioquia. Ya sonó la campana. Ya sonó la campana. Indica que vamos a tener puntuación, señoras y señores. A ver. El primero que pasa aquí, mi perdido, Coco. ¿Quién pasó para el segundo? El 167, Luchito. El 167, Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez, entonces, del torneo Villamaría. Ya vamos a tener en todas las vueltas. Aquí seguramente vamos a tener... Eliminado el 27. Eliminado, 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 eliminado. Cristian David Castro, el dorsal número 27 queda por fuera en este momento. Como vea, goza con ese bombón, se maría que da miedo. Aquí se viene el 98. Dos puntos para el 98 y 167. Suma un puntico más aquí que Sebastián Ramírez ya llega a dos puntos también. Tres hombres con dos puntos. Claro, la carrera apenas está comenzando. 39 vueltas al paso por línea de meta. Están pasando, ahora se van rezagando aquí hombres que van apagando el ventilador. 2'92 queda por fuera. El eliminado, Lucho. 2'92, a ver quién es este hombre. 2'92, el que queda por fuera es André Felipe Peña. Puntos. 98 y 2'12. 98, dos puntos para Nicolás Salva. Llega a cuatro. Y el otro es el 2'12, ¿no? Sí, señor. Tomás Vergara de marca Caribe. Un puntico para Tomás Caribe. Aquí los tenemos. Está regándose esto, Alexandra Vivas. Es el equipo que está comandando la prueba en este momento. A ver que esto está vuelto triza. Está reguero. Hay un reguero impresionante. El 109. 109 queda por fuera de la competencia en este instante. Es el que le ha pitado el camión aquí a Nicolás Sneij de Rubiano. Queda por fuera también. 10 puntos. 80. 80 y quién? 98. 80 y 98. Suma un puntico más el 98. Y dos puntos para Juan David Piedraíta. Llega a cinco Nicolás Alba. Nicolás Alba. Es el que va comandando la carrera en este momento. Y el 80, Piedraíta. Alexander Lozada. O el Alexander Lozada. Cuidado. Cuidado que vamos para puntos. Juan David Piedraíta. El que está saltando en este instante. Se viene Piedraíta. A ver que aquí viene Piedraíta. Piedraíta viene. Lo miro bien. Lo ubico bien. Es el número 70. ¿El número qué? No. 10, 182. ¿El número 10? Sebastián Flores. Dos puntos y un punto para Sebastián Guzmán. Ahí está al frente. Ese número 10. Que es el que está trabajando en este momento. Que es Sebastián Flores. Del Deportivo Pro Skate de Santander. Al frente. Dos, cuatro, seis hombres que se están separando. Uno que flota. Y otro dos, cuatro, seis, ocho que están persiguiendo. Quedan todavía 32 vueltas. Aquí vamos a tener puntos de eliminación. Dos, 27 y 182. Dos, dos, 27. Dos puntos para Andrés Felipe Pulido. Y el 182 suma su segundo punto también. Coco, ¿cómo está la carrera hasta el momento? El 2, 27. Andrés Felipe Pulido. Primero dos puntos. Y el 182 suma un puntico más. También llega a dos puntos que Sebastián Guzmán del Cauca. Y Nicolás Alba Forero. Es el líder. Tiene cinco puntos. Cinco puntos. Es el que está controlando la carrera en este momento. Cuando aquí queda eliminado el dorsal número 28. Vamos para puntos en este momento. Quedó eliminado. Dos, 27 y 98. Dos, 27 y 98. Dos puntos para Andrés Felipe Pulido. Y un punto más para Nicolás Alba que sigue comandando la prueba. Pulido llega a cuatro. Y Alba de arriba llega a seis. Vuelve otra vez el chico del club, Alexandra Viva, Nicolás Alba Forero. El que está comandando sobre contrameta. Esto se partió. Quedan todavía 28 vueltas al paso por línea de meta. Hay tres grupos que están rodando. Pero el de la cabeza nos revienta aquí en línea de meta. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Pasa el dorsal número 80. Para sumar tres puntos. Dos, 80 y dos, 27. Pasa el dorsal número 80 que suma dos puntos más. Juan David Piedraíta. Llega a tres. Llega a tres. Y el otro era cuál? El 27. El 27. Llega a cinco. Andrés Felipe Pulido. Este que en Dama hace. Correcto. Entonces hasta el momento Nicolás Alba con seis. Andrés Felipe Pulido con cinco. Y estoy mirando por ahí a Juan David Piedraíta también con cuatro o con tres. Hasta el momento aquí vuelve otra vez a pasar el tercer grupo. Dos, cuatro, cinco hombres en punta. Esto se partió. Aquí viene la cabeza del grupo. Llame la señal a Chemo que dos puntos aquí para el dos, 27 y 182. Dos, 27 y 182. Le marcamos un puntico ahí a ese 182 que es Sebastián Guzmán. Aquí se sube y se aumenta la ventaja. Y hay nuevo líder por el momento. Andrés Felipe Pulido llega a siete puntos. Se queda con seis. Nicolás Alba y con tres puntos está ahora Sebastián Guzmán del Club Real Skate del Cauca. Al lado de Juan David Piedraíta Galvis de Royal Skate. Y están abriendo un huequito. Cuidado. Está abriendo un huequito Andrés Felipe Pulido. Y está abriendo un hueco ahí. Me parece que Alba se vino con él. Vamos a ver. Aquí los tengo al paso por línea de meta. 182 y el 10. 182 y el 10. El 182 es Sebastián Guzmán. Y el 10 es el corredor Sebastián Flores Coco. El coquito que llega a tres puntos. Y con cinco Sebastián Guzmán del Real Skate del Cauca. Y son los dos que se han ido. Atención que son los dos que se han ido. Y van a coger y van a sacar a los cinco hombres que hay ahí. Ya los eliminaron. Ya los eliminaron. Ya los eliminaron. Ya los eliminaron. Así que esto queda. Dos hombres en punta. Cinco que persiguen. Y dos, cuatro, seis, siete. Lo que esté flojo. Que se caiga de una vez. Decía la abuela. Puntos para el 10 y 182. 12 puntos para Sebastián Flores. Y un puntico aquí para Sebastián Guzmán. Son los hombres que ahora empiezan a comandar la carrera. Ya hay un empate. Me da la sensación que hay un empate con Nicolás Salva. Pero el que está dominando ahora es Sebastián Guzmán. El del Club Real Skate del Cauca Coco. Sí, señor. Por la ventaja que han tomado en compañía de Sebastián Flores. El campeón del mundo. Y se van a beneficiar los dos. El líder hasta el momento es Sebastián Guzmán. Que tiene... No, ese Andrés Felipe Pulido que tiene siete. Pero se ha quedado en el grupo. En cambio, Sebastián Guzmán que tiene seis al lado de Sebastián Flores. Que son los que están volados. Van a pasar en la numeración. Ahí está. El diez pasa por el primer lugar. Dos puntos para Sebastián y un punto para... Para Sebastián Guzmán. Esto se empató. Esto se empató, señoras y señores. En este momento... Triple empate con siete, Lucho. Sebastián Flores, Sebastián Guzmán y Andrés Felipe Pulido. Correcto. Y está Nicolás Salva con seis. Nicolás Salva con seis. Ah, sí. Tres con siete. Andrés Felipe Pulido, Flores y Guzmán. Sí, señor. Aquí vienen. Allá están rodando. Pero esto aquí se va a nivelar ya. Aquí se va a romper ese triple empate. Cuando quedan ocho vueltas al paso por línea de meta. Flores primero. Aquí lo tenemos a Flores. Que se acomoda aquí para la primera posición. El número diez. El número diez. Sebastián Flores suma dos puntos y un puntico aquí para Guzmán. El ciento ochenta y dos. ¿Cómo se pone la cosa? Nueve, ocho. Nueve, ocho. Nueve para Flores. Ocho para Guzmán. La cosa se pone peluda. Se pone bastante complicada la situación aquí. Más comida, por Dios. Qué barbaridad. Es más fácil llenar un desagüe. Allá están saliendo Sebastián Flores y Guzmán. Vea, Sebastián Flores y Sebastián Guzmán. Los Sebas. Aquí que han sacado una luz de unos cien metros aproximadamente. Cuando quedan dieciséis, van a quedar quince vueltas. A ver que aquí está pasando. Ciento ochenta y dos para la primera posición que suma ya doce puntos. Sí, está sumando doce puntos Sebastián Flores. Diez diez, Lucho. Diez diez. Diez diez, correcto. Sí, diez diez, correcto. Pero siguen aumentando. Siguen aumentando en este trabajo que han hecho. Se van alargando las sombras aquí. Cuando la carrera está prácticamente definida en estos dos hombres de punta. Los Sebastián, el uno del Deportivo Pro Skate y el otro del Club Real Skate. El uno de Santander y el otro de Cuca. De Cauca, perdón. De Cauca. Están empatados a diez puntos Sebastián Flores y Sebastián Guzmán. Cuando aquí viene, otra vez Flores. Sebastián Flores suma dos punticos. Y un puntico que suma en este momento Sebastián Guzmán. Coco Gómez. Doce, once, doce, once. La ventaja se va ampliando. Ya es un poco más de medio. Patinó, denomó la ventaja. Así es. Y ahora se regula, ¿no? Lo toman con su avena y su pitillo a esta hora de la tarde. Cuando cruza ahora el frente Sebastián Flores que se convierte en el faro en la guía. Trenzan. Caen sobre contrameta. Este es Fedepatín TV. Producción de CG. Producciones Galeano. Carlitos Galeano. preparando todo este escenario, todo esto para trasladarse al departamento de Antioquia. Antioquia, donde tendremos Panamericano, donde tendremos, aquí pasa primero Flores. Pasa primero Flores. Ahora sí, catorce, doce. Y un punto para el señor Sebastián Guzmán. Catorce para Sebastián Flores y doce para Sebastián Guzmán. Así es. Así es. Y ese grupito que se juntó de ocho, diez, once patinadores, ya se quedó allá tranquilo, ¿no? Once que persiguen, doce en la punta de carrera, que son los que estamos acompañando en este momento en sus pantallas. En esta toma aérea que estamos observando. El golpe de vista es espectacular, Sebastián. Mire, mire, medio patinódromo, mire. Ese tiene que sentirse muy orgulloso de que el mundo esté viendo esto aquí en su casa, Sebastián Guzmán. María Yepes, ¿no? Saque pecho, papito. Saque pecho, goce y disfrute. Exactamente. Ahí a su contrameta aparece Sebastián Flores. Dieciséis, C3, dieciséis, C3. Correcto. Dieciséis. Muy bien. Aquí vienen. Otra vez están pasando. Ya tomaron su ritmo. Ya están a su ambiente. Hay acuerdo. Aquí está el oro y está la plata. Esa última vuelta va a ser la... Y está llevando Flores. Está llevando Flores a Guzmán. Guzmán va con lo justo. Claro, claro. Pero eso lo vamos a saber en esa última vuelta que entrega 3, 2 y 1 puntos. Aquí hay dos puntos más. Dos puntos más para el 10. Y un puntico más para el 182. O sea, dieciocho, catorce. Dieciocho, catorce. Sí, sí, señor. Dieciocho, catorce. Y quedan siete vueltas todavía, ¿no? Quedan siete vueltas todavía. Más largo que una semana sin carne. Sí, cómo no. Que la dio un borracho. Oígame, ¿cómo estarán llevando las cuentas estos dos patinadores? Porque ya vemos que Sebastián Flores está sacando cuatro puntos de diferencia con relación a Guzmán. Es que Guzmán ya no tiene. Ya no tiene. Aquí pasa, mire, aquí pasa otra vez dos puntos más. Ya llega a 20 puntos Guzmán y llega a 14 puntos el chico... 20-15, Lucho. 20-15, así es. 20-15, sí, así es. 12 y 3-15. 20-15, diferencia de 5. Suena la campana aquí. A ver que el grupo... Todavía lo tienen ahí. Todavía los tiene con medio patinódromo. El lote está tranquilo. Recontrolado. Recontrolado totalmente, ¿no? Aquí en este momento, Nicolás Salva es el hombre de Alexandra Vivas que tiene... Ah, no, André Felipe Pulido. Ese puntico es el que va a definir ahí la medalla de bronce. El de siete Pulido. Otro embalaje. 10 para Flores, 182 para Guzmán. 22-16. 22-16. Uh, 22-16. Ese es lo que estamos viendo en este momento cuando quedan tres vueltas al paso por línea de meta. Aquí no hay puntos. Puntos es... Aquí hay eliminación. Aquí hay eliminación. El 76 se quedó. 7-6, el último eliminado, el 7-6. Federico Arias. Último eliminado. El último eliminado. Aquí sí hay puntos, aquí sí hay puntos. Aquí sí hay puntos, aquí lo tiene. Puntos, otra vez. 10 y 128. 10 y 128, nada que hacer. 182. Nada que hacer. La medalla de oro, señoras y señores. La medalla de oro para Sebastián Flores. Faltando todavía dos pasos por línea de meta. La medalla de oro está lista para Sebastián Flores del Deportivo Pro Skate de Santander. La plata para Sebastián Guzmán del Club Real Skate. Y en juego el bronce. Lo único que está por definir aquí es el bronce. Se lanzan para la última vuelta. Atención en el lotecito de atrás. ¿Qué es lo que nos interesa? A ver quién ha salido aquí. ¿Quién ha salido a buscar el tercer punto? Señoras y señores, aquí pasa. Suma tres puntos más. Suma tres puntos. Suma dos. Y aquí viene, viene ciento. Tres sesenta y cuatro. Ciento noventa y dos. Tres sesenta y cuatro. Es el hombre que pasa aquí en este momento para la tercera posición. Suma tres puntos nada más. No tenía puntos. No tenía puntos. Así que la medalla de plata para Andrés Felipe Pulido. Medalla de plata para Andrés Felipe Pulido.